con el doctor Pavel Miranda, jefe de los servicios médicos del FUCAM, la Fundación Contra el Cáncer de Mama en México. Buenas noches, doctor, un gusto como siempre. Octubre Rosa, cáncer de mama, principal causa de muerte en mujeres. ¿Es así? Lo cierto es que todavía mueren muchísimas mujeres por cáncer de mama en el mundo, un cáncer que sigue vigente, esa premisa que se comentaba de es curable cuando se atiende a tiempo. Sin embargo, todavía aún llegamos a detectar casos avanzados donde desafortunadamente en muchas de las ocasiones el cáncer gana la batalla. Cifras aún dramáticas, doctor. En México, como bien decías, la principal causa de muerte por tumores malignos en la mujer es el cáncer de mama. Anualmente en México se diagnostican aproximadamente nuevos casos, entre unos 24 mil nuevos casos y un poco más de 7 mil casos fallecen cada año en México. Eso si lo llevamos a números crudos, una mujer muere cada dos horas por cáncer de mama, sería el término correcto. Entonces, es una cifra muy alta. Nosotros en Pucam es una fundación que ya tiene aproximadamente 23 años desde su creación y lo cierto es que se ha ido creciendo cada día hasta actualmente convertirse en una de las instituciones líderes contra el tratamiento contra el cáncer de mama. Y bueno, nada más en cifras del 2005 a la fecha, Pucam ha atendido más de 13 mil mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Lo cierto es que afortunadamente por el sistema que tiene Pucam, hemos detectado muchos casos en etapa muy temprana, la mayoría, donde la probabilidad de cura es muy alta y estamos cercanos a cifras de más del 90% de tasa de curación. Esto desde luego porque se detectan en etapas tempranas, que ya decía yo, que es una de las principales condiciones para que una mujer pueda sobrevivir a un cáncer de mama. ¿Tratamientos y costos en Pucam? Lo cierto es que el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea. Esto quiere decir que hay distintos tipos de cáncer y también por consecuente distintos tratamientos. Actualmente la evidencia, la información científica que hay en el cáncer de mama nos ha llevado a dar tratamientos personalizados. Quiere decir que no todas las pacientes funcionan bien con el mismo tratamiento. Hay algunas pacientes que requerirán más tratamiento, tratamientos más costosos, tratamientos con terapias blancas, tratamientos menos costosos, pruebas costosas, en fin. Y también habrá cánceres que no sean tan costosos o atencionan al tratamiento. Cada caso, como te decía, es distinto. En términos generales, lo que te podría decir es que un cáncer de mama en etapa temprana, que probablemente no va a necesitar radioterapia, que no va a necesitar quimioterapia, o tal vez solamente quimioterapia, terapia endócrina, todo el tratamiento probablemente esté rondando tal vez entre los 100 mil, 150 mil pesos. Afortunadamente, en FUCAN, sí hay alguna esperanza, porque al final de la historia tratamos como fundación de dar los costos más bajos a la paciente, de ofrecer los apoyos que nos llegan de campañas, de donaciones, etc., para beneficiar a estas pacientes. Doctor Pavel Miranda, te agradezco mucho esta entrevista, estos minutos. Te agradezco muy buenas noches. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la...